Último tramo de Arriba Gente, ya son las 10 y 27. Les prometimos ir a pasear por el puerto para ver estos veleros maravillosos, veleros de escuelas de muchos países que están aquí en el puerto capitalino. Así que le damos paso al móvil de Arriba Gente con Magui Correa desde el puerto de Montevideo. Estamos en el puerto de Montevideo, en este momento en el velero Gloria que llegó desde Colombia porque se está desarrollando Velas Uruguay 2018 enmarcado en lo que es Velas Latinoamérica con la presencia de diferentes buques de toda América. Realmente está precioso, están todos invitados a venir hoy a los colegios y las escuelas y mañana al público en general que se quiera acercar. A partir de las 10 hasta las 17 pueden visitar los 8 veleros de Latinoamérica, el Gloria en el que estamos, está el Ara Libertad. Que se nota que es con un clima caribeño, con la música, con las personalidades. Sí, sí, tienen mucha alegría, nos vuelcan mucha alegría. Los otros veleros que se pueden visitar son el Libertad de Argentina, el USEI que es de la Prefectura Argentina, también se puede visitar el Cuauhtemont de México, el del Cano de España, está la Fragata Esmeralda, que pertenece a Chile y es el que organiza esta Velas Latinoamérica 2018. Chile le correspondió a la organización. Este es uno de los 12 puertos que pisa, que toca la travesía. Es uno de los 12 puertos. Viene de Punta del Este, anteriormente había pasado por Río y ahora va a ser el domingo un desfile por la costa, aprovechando que está la maratón de Montevideo, que va a estar muy lindo. Y bueno, después sigue para Buenos Aires. Le agradecemos estos minutos porque también queremos conocer cómo es la travesía de parte de uno de los tripulantes. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo recibió Uruguay? Me recibió muy bien, con un clima espectacular. Precioso el tiempo. Eso sobre todo. Frío, ¿no? Pues para nosotros es frío, pero frío bueno. ¿Cómo es la travesía? Esos cuatro meses y medio donde se pretende o tiene como objetivo estas velas latinoamericanas recorrer, generar lazos de hermandad entre los diferentes países. Sí, es una travesía muy espectacular, es una travesía maravillosa, es una travesía cargada de muchos paisajes, cargada de muchas amistades, cargada de muchas cosas muy buenas. La verdad es una travesía muy bonita y se asume con mucha interés y con mucha felicidad. Bueno, le agradecemos mucho estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, reiteramos que quienes deseen hoy participar con las escuelas y los colegios pueden hacerlo. También mañana va a estar abierto al público en general. Nos decían que es como una suerte del Día del Patrimonio, donde se pueden visitar los diferentes veleros, recordemos que son ocho de toda Latinoamérica. Así que un paseo bien interesante. Van a estar hasta el domingo aquí. Y lo que decía recién el capitán del puerto, va a coincidir esa corrida, la Maratón de Montevideo, con la travesía que se va a ir despidiendo de aquí del puerto de Montevideo. Y ahora seguimos con más Arriba Gente.